Hace una punta de años que no veo al Pepe Sacía, al amigo aquel. Tal vez la noche se tragó los versos que apenas recuerdo escribir una vez. El Pepe tenía en la sangre la bronca del córralón y la escuela del arroyo. Era su libro mejor, peleador de barrio pobre, sin boca de charlatán. Aires puros te recuerda como corazón de pan. Entonces hacía amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Mamá de guapo, voz de gorrión, quiero cantarte mi evocación. Evocación de una leyenda de polvo que no hablará, que no habla nunca si le preguntan. Porque el silencio sabe jugar. Jugador, jugador que echaba el resto. Donde hubiera que largar, con pelota o sin pelota, terror del área penal. José sacía amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Mamá de guapo, voz de gorrión, quiero cantarte mi evocación. José sacía amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Mamá de guapo, voz de gorrión, quiero cantarte mi evocación. José sacía amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Mamá de guapo, voz de gorrión, quiero cantarte mi evocación. Mamá de guapo, voz de gorrión, quiero cantarte mi evocación. Baja, si vamos a limpiar la leyenda de polvo. No hay probablegaitud Engineerense hubo que le mantiene de ruedas.